Bienvenidos, ya les comparto acá pantalla de lo que vamos a hacer el trabajo del día de hoy. Bueno, entonces si ustedes vieron la plataforma, ahí en la plataforma hay un link que dice descarga Orange, ¿sí? Entonces Orange es como un programa para hacer análisis. Hoy lo vamos a utilizar para que me analice, me haga mi gráfica de los resultados que llegamos hasta el momento, ¿sí? Entonces en ese link lo pueden descargar, ¿sí? Entonces ya les explico, ya ustedes después lo descargarán. Cuando yo le doy clic ahí en ese link, me va a lanzar acá a esta página, que es la página de Orange, ¿sí? Entonces ahí escogemos nuestro sistema operativo, Windows, Mac o Linux. Y ahí descargo el programa. Entonces cuando yo descargo el programa, simplemente es instalar y ejecutar. Ya el programa, al ejecutarlo, me abre esto. Sí, es un programa de código abierto. Un programa que no requiere licencia ni nada, ¿sí? Y bueno, se pueden hacer bastantes cosas ahí con él. Entonces, ya digamos, teniendo nuestro programita, lo que vamos a hacer es que nosotros necesitamos unos datos, ¿cierto? Entonces vamos a abrir allá un Excel, que allá pues todo el mundo tiene su Excel. Abren ahí. Lo que vamos a hacer es una tabla de datos en Excel. Acá yo ya hice como un ejemplo. ¿Qué pongo? Simplemente materias y puntos, ¿sí? Ustedes tienen esta información ahí en calificaciones. Aparece allá todas sus, digamos, el puntaje que ustedes han sacado. Lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, inglés. Entonces, esas son las cuatro que hemos hecho hasta el momento. Entonces la idea es que con esos datos, o esa tabla de datos, lo que vamos a hacer es graficar allá en Orange, ¿sí? Es así. Yo entonces creé acá un archivo nuevo en Excel. Puse materias, puse puntos, y coloqué ahí mis datos, ¿sí? Lectura, matemáticas, ciencias, y lo que saqué. ¿Sí? ¿De dónde sacan la información? En la plataforma, allá en calificaciones. Ahí aparece. ¿Sí? Bueno, ya teniendo eso, pues, voy a guardar, archivo guardar. Guardo ahí mi tabla de datos. Sí, yo la tengo guardada inclusive. Al guardar mi tabla de datos, pues, se me va a generar un documento de Excel, que es el con el que yo voy a trabajar. ¿Sí? Bueno, entonces, ya teniendo nuestro documento, nuestra tablita hecha, bueno, voy a minimizar esto, abrimos acá Orange, ¿sí? Entonces, acá hay que poner atención acá, en Orange es simplemente, se trabaja como con widgets, que son estos iconitos de acá, ¿sí? De lado izquierdo. Entonces, lo que yo voy a hacer es como poner ahí un archivo, ¿sí? El iconito de archivo. Ahora, bueno, le doy clic. Necesito cargar, pues, un archivo, ¿no? Entonces, doble clic. Y ahí, pues, voy a cargar acá en esto, en la parte de arriba de ese file, voy a cargar mi documento que ya tengo hecho. Pues, en este caso era puntuación, ¿no? Listo. Es el archivo de Excel. ¿Sí? Ahí ya me lo carga por defecto. Entonces, me cercero que esté esa ruta, que esté encaminado bien. Y le doy acá, ¿sí? ¿En qué parte de la plataforma están las, lo del puntaje? Bueno, lo del puntaje va a mostrarles acá. Ustedes, en la plataforma, en la parte izquierda, ahí aparece como, no sé, un menú, dice participantes, calificaciones, y se van donde dice calificaciones. ¿Sí? En calificaciones, ahí les va a salir, pues, todas las notas que se les han sacado. Profe, para mí no me aparece calificado inglés. ¿Y ya lo hizo? Sí. Bueno, ahí sí ya creo que no alcancé a revisar, porque algunos... ¿Cuándo lo envió? Antes de que se acabara el tiempo. No me acuerdo cuándo, ¿cuándo era que él usaba? Bueno, igualmente, pues, ahorita en un ratico ahí lo reviso, y le pongo la nota, no hay problema. La idea es simplemente que aprender a graficar en Orange. No sé si yo ya, Juan, miro dónde son las calificaciones. ¿Ya se alucinó eso? ¿O es la nota que sacamos en cada una de las...? Sí, para hacer su tabla de datos. Esto está en la plataforma, estas notas. ¿Sí? Bueno, algunas... ¿Ah, de las notas? Algunas no, porque, pues, lo enviaron ya después, no alcancé a revisar. ¿Para qué es Orange? Orange es para graficar, para hacer análisis de datos. Se pueden hacer correlaciones, dispersiones. Bueno, eso tiene una serie de servicios. Lo que vamos a hacer ahorita con Orange simplemente es hacer nuestra gráfica, nuestra curva, con esa tabla de datos. ¿Sí? Es para analizar datos. Ya después lo utilizaremos para otras tareas más, un poquito más complejas. Pero por ahora, lo vamos a utilizar para hacer esta grafiquita. ¿Sí? Que lo que hace es mostrármela de una manera más, como más atractiva. Entonces, les estaba diciendo, tenía aquí mi archivo, ¿no? Mi file, doble clic, acá cargo, donde lo tengo ubicado, acá en esta carpetica. Ahí lo voy a direccionar, donde guardé, pues, yo lo coloqué puntuación, lo puse, lo nombré. Listo. Entonces, ya tengo ahí... Bueno, acá estoy... Lo voy a cancelar, porque ya lo examiné. Listo. Lo que vamos a hacer, es acá, poner, una tabla de datos, donde está DataTable. Acá en esto, al lado izquierdo, aparece ahí, para yo poner mis herramientas. ¿Sí? Eso es muy intuitivo, porque solo es arrastrar. Ahí está mi tabla de datos. Sí, ya la puse en Orange. Cargué mi archivo. Si le doy doble clic, ahí me va a aparecer ya la tabla de datos que hice en Excel. ¿Sí? Lectura, tantos puntos, matemáticas, tantos puntos, inglés, tantos puntos. ¿Sí? Ahí ya me aparece mi tablita de datos. Bueno, el programa viene en inglés. Ustedes son buenos para el inglés, no hay problema ahí para manejarlo. Y ahora, lo que necesitamos es de esta ramificación, acá de File. Lo que voy a hacer es sacar, darle clic, arrastrar. Cuando yo hago eso, pues se me van a abrir acá unas herramientas. Lo que yo voy a poner es, esta que dice aquí, Distributions. La voy a poner ahí. Distributions, que es la de columnas. Entonces, ya me queda como un grafiquito. doble clic. Si le doy doble clic, se me genera ahí mi tabla. Mi gráfico. Se me genera mi gráfico, no mi tabla. Acá en esta. Entonces, yo la puedo editar también, ¿no? De hoy acá. Ahí me salen las barras y yo las quiero esconder. Entonces, Hide Bars. Para que me salga ya mi línea. Lo mismo acá, la distribución. Lo puedo poner aquí para peto, lo puedo colocar exponencial. ¿Sí? Lo puedo colocar bueno, acá en gama. Incluso acá en gama, no, porque esto ya se me generan fórmulas alternas. Dejémoslo acá normal y ahí vemos, ahí vemos el rendimiento, ¿no? Pues según esas notas que puse ahí de ejemplo, pero pues obviamente sus rendimientos van a salir distintos, van a salir diferentes. Siguiente, como ustedes pueden ver, súper sencillo se genera y la herramienta no requiere, digamos, de ningún conocimiento en programación ni nada. Súper intuitiva. Esta grafiquita es la que ustedes tienen que mandar o dejarme ver, ¿sí? Con base en la tabla de datos que tenemos acá. ¿Sí? Entonces le tomamos screenshot. Sí, le pueden poner un screenshot para, sí, para enviarla porque acá, inclusive acá abajo dice save image, entonces ahí salvan esa imagen y la envían. ¿Sí? Ahí ya me va a salir con todos, con su eje, su frecuencia, esa parte. Sí, y también, pues, para que esto suceda, pues deben tener acá su tablita de datos, ¿no? Incluso es una tabla de datos súper sencilla. Tenemos ahí la la variable de puntos y acá el eje, pues, el X que son las las materias, ¿no? No requiere, digamos, de más cosas. Hasta ahí tenemos alguna pregunta. Laura Gutiérrez, está por ahí la roja de ves. ¿Sí entendía más o menos cómo va a trabajar con Orange? Es súper fácil, ¿no? Sí, premio. Ah, listo. Paula Jarro, Medina. ¿Está por ahí? Sí, sí, siente un día. Isabel Infante. También está por ahí. Entonces, como ven ustedes, el trabajo es sencillísimo. Sí, son dos pasitos nomás, tres. Hacer nuestra tabla de datos. Bueno, bajar Orange, eso es livianito ese programa. instalarlo no requiere ninguna licencia porque es software libre, es código abierto. El dilema, lo que sí veo es que si ustedes deben alguna prueba por ahí, entonces tienen que completarlas para poder hacer su tabla de datos, ¿no? ¿Quién va a preguntar por ahí? Pregunta, pregunta por ahí. Bueno, entonces verifico ya que si no tienen preguntas, que es suficientemente claro. ¿Alguien ingresó con un usuario como en un punto? No se puso nombre. No sé ese usuario quién es para identificarlo acá y no ponerle falla. ¿Qué me parece Juan Martínez? El del puntico que no sé quién es. Ana, Felipe, Gabriela, Guillermo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que yo no envío los resultados. Pero tiene los resultados, ¿sí? Sí, yo tengo los resultados. Ah, listo. envíelos ahí. El plazo ya se pasó y todo eso, ¿sí? Pero entonces necesito que los envíe ahí para como para tener la evidencia, ¿listo? ¿Los envío con esto? Sí, claro. O sea, digamos, usted ya como tiene ahí sus archivos, sus resultados, puede hacer su tabla de datos. Pero, ¿y la nota? La nota, pues sí, se la actualizaría con esos, digamos, con los archivos que usted... o sea, solo coloco lo que me dieron en lo del breakless. Sí, o sea, pone esos puntos y al final guardamos esta, que es una imagen, o sea, se me genera una imagen para el análisis, ¿sí? Para mirar la curva de rendimiento y ver cómo, vamos a ver cómo está en la parte de esos resultados, ¿sí? no me contestó acá alguien que ingresó con un punto. Inclusive tengo 16 participantes, me faltan dos. Pero, entonces, no lo voy a identificar a esa persona que me entró con ese puntico ahí. ¿Cómo? Ah, ¿es el audio? Ok, entonces, me están haciendo falta más personas. Bueno, aquí voy a llamarlo rápidamente porque, pues, Ana María está, ¿cierto? Mariana. Sí, señor. También Laura Gutiérrez, Isabel Infante, María Paula Jarro, Juan Carlos también, Jerónimo, ¿qué es Jerónimo? Por lo general, yo no sé qué pasaría con él. Sí, señor. Ah, ¿y vino? Ah, bueno, listo, listo, listo. Sí, creo que nunca había uno. Si es que la vez pasada no vino. Julio, Julio Santiago, niño. Él sí faltó, entonces, pongámoslo acá. Código 9. Gabriel Ardús está también. Lizeth Pérez. No la veo aquí en mi lista. Lizeth. Lizeth Pérez. Sí está por ahí, ¿no? Sí, 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 ya la veo. Bien, está Lizeth Pérez. Laura Pérez también. Lina María Puerto también. Mariana Ramírez, que dice que no le sirve la cámara. Guillermo también está. Daniel Santiago Rocha también. Ah, me falta Juan Felipe. Juan Felipe. Sí. Juan Felipe Segura. No aparece Juan Felipe. Bueno, solo me falta Juan Felipe. Sí, estoy aquí. Sí está Juan Felipe. Sí, aquí estoy. pero aquí en la lista no me aparece. Lista de? En la lista de participantes. ¿Me aparezco? Yo me veo. No, ¿qué pasa? Es que aparece como Felipe. Ah, ya. Sí, tiene toda la razón. Y Natal, listo. Únicamente me faltaron ellos dos. Julio y sí, solo Julio. Bueno, entonces, sencillo, ¿no? Hasta ahí tenemos preguntas o no. Es fácil, entonces lo único que veo es que si tienen, digamos, alguna prueba que les haya faltado, pues, hay que presentarla y igual acá el programa es súper intuitivo, es esta tablita que hicimos. Arrastrar al lado izquierdo los widgets esos que están ahí y para, digamos, cargar los datos, entonces doble clic y acá en donde está esta carpeta, ahí generamos, digamos, el archivo, ¿sí? Lo buscamos donde lo hayamos guardado. Bueno, yo lo voy a cancelar porque yo ya lo puse. Y poner la tabla de datos para verificar de dónde sacamos esos resultados y ya hacer la gráfica de distribuciones, ¿sí? Preguntas hasta ahí, ¿no? Bueno, pues, el trabajo es claro, ¿cierto? Yo sí tengo una pregunta. A ver. ¿Para cuándo es el trabajo? O sea, ¿para cuándo tenemos que invierte todo? Pues, la idea es que si hoy lo tienen ya mismo, pues, lo envío ya de una. Recuerden ahí que ya estamos ahí como acumulando esas notas. Entonces, ustedes como que digamos esta semana la otra tienen parciales y esto, entonces, el trabajo así no es complicado, ¿no? Ustedes lo hacen en menos de 15 minutos. Pero, Yo necesito mis notas. Bueno, solo me falta inglés. Ah, bueno, listo. Entonces, apenas cerremos ahorita. Si no hay más preguntas, cierro y de una vez de... Gracias. Y si tenemos bajitas las notas aún podemos... cambiarlas, o sea, volver a enviar la prueba esa. Sí, claro, inclusive ahí usted puede hacer más intentos. Si digamos la nota te quedó demasiado baja. Puede hacer el otro intento. No, y también me faltan algunas notas. Entonces, no, yo ya te las envié. O sea, faltan por favor. Ah, ya, ya, falta es por actualizar si es que había algunos problemas en plataforma. Pero, entonces, yo ahorita apenas cerremos esto, ahí me pongo al día a subirles esas notas al instante ya para que puedan hacer su tabla de datos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Vamos para entregar esto ahí? Sí, esperado. Entonces, ya ahorita ya cierro ahí para que les quede tiempo. Reviso las notas que hacen falta para que, digamos, puedan hacer su tabla de datos. Y listo. Ahí, pues, no hay mucha demora porque simplemente instalar Orange. Software Libre no les va a poner problema de licencia ni nada. ¿Listo? Bueno, entonces, últimas preguntas. O ya, vamos a decirles, actualice sus notas. ¿Profe? Sí. Las notas es con lo que tú nos calificaste, ¿cierto? Sí, las notas, esas las sacan ahí de calificaciones. Ahí aparecen todas las notas. Me faltan ahorita actualizar algunas, pero con esas hacen la tabla de datos. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces ya como necesito actualizarles ahí, ustedes tienen que bajar a Orange. entonces ya procedería yo a actualizar sus notas. Y, si no tenemos más, de pronto algo de otras preguntas, ya pues, cerramos ahí, dejamos el otro tiempo para que ustedes hagan lo de la explicación. ¿Listo? Bueno, cero preguntas más. Bueno, entonces, entiendo, supongo que es claro. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, ya ustedes continúan con su trabajo, ya los dejo ahí. Y a los demás que faltan, que me dejaron por ahí, les actualizo su nota. ¿Listo? Ojalá envíen eso ahorita. Ya, pues, en el transcurso después de lo que queda, ¿no? Del día, para que no se les acumule trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí estamos dialogando y en 8 y 10 veamos lo que les quede ahí de sus resultados, ¿no? No, pregunto a... Cuéntame, Guillermo. Es que no tengo nota en inglés. Pero ya la envió, ¿sí? Sí, hace harto. Ah, listo. Entonces, ya verificamos porque es que a veces no... La plataforma escondía algunos resultados, pero ya ahorita me dispongo a eso. Bueno. Listo. Y si no está ahí, yo les envío mensajes, ¿listo? Que no ha llegado. De pronto se confiaron y no ha llegado. Bueno. Listo. Bueno, Guillermo. Listo. Entonces, ahora sí los dejo. Yo sí lo hago con las... con las notas de Pre-Face. Sí. ¿Sí? ¿Que sí está el día? No, que sí lo hago con las notas de Pre-Face porque no tengo las... no envié las... bueno, los resultados. Pero, o sea, usted presentó las pruebas, ¿sí? Sí, sí las presenté, pero no las envié. Ah, listo. Sí, tiene que... Lo hago con... ¿Qué? Con las notas de Pre-Face. Sí, sí, con esas notas. Y tiene que, pues, también enviar... enviar la evidencia, ¿no? Que las tomó de ahí. Listo. Porque si no las envió, pues, ahí queda en blanco en la... en la plataforma. ¿Sí? La idea es que envíe así sea tarde, pero como para actualizarles y que de pronto no le quede ahí su planilla de notas en blanco. Listo. Igual tienen tiempo ahorita. Ahí como para actualizarse en esa parte. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no tenemos más preguntitas, entonces ya los dejo ahí que trabajen su tabla de datos y ya les envío a los demás que están por ahí pendientes en algunas notas. Ya les actualizo. ¿Listo? Ok. Bueno, si no hay preguntas, entonces quedamos así, muchachos. Y en ocho días nos volvemos a ver. Listo. que pasen un feliz resto de día y nos hablamos. ¿Listo? Ok. Chao. Bueno, listo. Chao a todos. Que les rinda ahí. Bueno, chao a todos.